Hoy 2 de noviembre recordamos el nacimiento de Peter Moulin. Nació un 2 de noviembre de 1959. Peter Moulin es un actor británico de cine, teatro y televisión, además de realizador de películas que ha aparecido en filmes desde 1990. En la universidad, Peter Moulin comenzó en el mundo de la actuación y siguió actuando tras su graduación. Sus primeras apariciones en películas fueron en algunas producciones escocesas o inspiradas en Escocia, como Shallow Grape, Transporting, Bright Heart o Un Pequeño Papel en la película Riff Ruff. Más tarde, Moulin apareció en el filme My Name is Joey, interpretando a un alcohólico. Por ello, ganó el premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes de 1998. Desde entonces, ha aparecido en películas como el thriller Session 9 o Las Hermanas de la Magdalena, un papel que le valió el león de oro del Festival de Cine de Venecia.